del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Honorable Décimoquinta Legislatura del Estado tiene a bien realizar el panel Violencia de Género en las Redes Sociales, que tiene como finalidad dar a conocer las diferentes modalidades de violencia de género que se da a través de las redes sociales, así como de los medios tecnológicos que pueden ser un antecedente o subsiguientes a otro tipo de violencia. Para presidir este evento, contamos con la presencia de la licenciada Mercedes Hernández Rojas Coordinadora Administrativa del Gobierno del Estado en Zona Norte en representación del contador público, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado. Bienvenida. De la diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Décimoquinta Legislatura. De la Senadora por Quintana Roo, Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Honorable Sexta Gésima Cuarta Legislatura del Senado de la República. De la Diputada Katia María Bolio Pinedo, Presidenta de la Comisión de Cultura Física y Deporte de la Sexta Gésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán. Agradecemos la presencia de la diputada María Yamina Rosado Ibarra, integrante de la decimoquinta legislatura del Estado. Bienvenida. También agradecemos la presencia de la maestra Nora Cerón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Así como de la magistrada Claudia Carrillo Vasca. Bienvenidas. Queremos agradecer la presencia de la regidora del Ayuntamiento de Tompe Blanco, Cintia Milian Estrella. Agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfredo Cuellar Labarte. También queremos agradecer a las representaciones de los funcionarios Gabinete Legal y Ampliado, así como del público en general que esta mañana nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Invitamos a la diputada Eugenia Solís Salazar, nos dirija a unas palabras de bienvenida. Muy buenos días tengan todos los que hoy nos honran con su presencia. A mis compañeras diputadas, medios de comunicación, y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Saludo con gusto a la senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado. Mayuli, bienvenida. A la diputada local por Yucatán, Katia Bolio Pinedo, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Humano e Igualdad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Bienvenida, Katia. Ya todos nuestros invitados especiales, sean todos bienvenidos a este recinto legislativo, a este Congreso de Puertas Abiertas. En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, hoy, 25 de marzo, estamos reunidos para escuchar a nuestras invitadas en este panel denominado Violencia de Género en las Redes Sociales. Vivimos en una época en la que las redes sociales vencieron las barreras del espacio y del tiempo. Las nuevas generaciones se socializan, viven y crecen en el espacio virtual. Y desde hace ya algunos años, el Internet se ha convertido en el primer medio en el que las y los jóvenes utilizan para consultar una problemática personal, cómo encontrar pareja o cómo expresar sus propios sentimientos. Pero al mismo tiempo que crecen a un ritmo acelerado, también están reproduciendo redes de violencia o desigualdad. El 95% de las personas piensan que golpear a una mujer está mal, pero 8 de cada 10 mujeres que utilizan las redes sociales han sufrido algún tipo de agresión por medio de insultos, humillaciones y hasta acoso sexual. Y no podemos olvidarnos del famoso sexting, el cual es un término tomado de la lengua inglesa compuesto por las voces inglesas sex, que significa sexo y texting de texto. Para lo cual el sexting alude al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico y o erótico a través de los teléfonos celulares o dispositivos móviles. Es decir, es aquel acto de emitir mensajes sumamente explícitos que incluyen un contenido lascivo o libertino a través de un teléfono móvil o de dispositivos móviles. Sin embargo, desde cierto tiempo, también el sexting incluye el envío y recepción de videos e imágenes fotográficas a las que también se les denomina como selfies, donde las personas muestran sus partes sexuales. Este acto cada vez es más común entre aquellas personas que ponen teléfonos móviles y en la actualidad se ha incrementado con los teléfonos inteligentes debido a que a través de ellos pueden enviar cualquier tipo de contenido y archivos que puede incluir a una o a varias personas. y cabe destacar que este fenómeno no es distintivo de personas de cierta edad o de un grupo determinado de personas. Estos actos son realizados por personas de diversas edades y estatus. Es de destacarse que estos sucesos van en aumento incluso hoy en día ha salido a reducir a reducir perdón que estas figuras o personas famosas que figuras o personas famosas han posado para así enviar fotografías de este tipo. Cuando platico este tema muchas personas me señalan que los hombres también son agredidos en las redes sociales y no lo justifico. yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia o campaña de odio contra cualquier género. Lamentablemente las mujeres continúan siendo el grupo más vulnerable y más propenso a sufrir este tipo de violencia por el simple hecho de ser mujer. Hoy en día ¿cuántas de nosotros aquí presentes o de nosotras nos han recibido no han recibido comentarios ofensivos humillantes o discriminatorios? ¿Amenazas de ser exhibidas en la intimidad? ¿Propuestas de carácter sexual o por desconocidos? ¿O también por amigos familiares y compañeros de trabajo? Más aún ¿cuántas veces han sido testigos de las agresiones que mencioné anteriormente? Y si aún tienen dudas de este problema consideren tres cosas Primero que un gran porcentaje de niñas y adolescentes que interactúan en internet reciben mensajes de acoso sexual Segundo que la mayoría de los hashtags virales son agresiones a la condición de la mujer Y tercero seis de cada diez mujeres manipuladas por su pareja para comportarse de cierta manera en las redes sociales y hasta para eliminar sus propios contactos ¿Qué podemos hacer para solucionar un problema que cada vez crece más? ¿Cómo podemos contribuir a que la violencia contra la mujer no continúe inundando a las redes sociales? En primer lugar aceptando que existe este problema También necesitamos dar información y educación suficiente para que las personas entiendan que existen consecuencias graves en la vida de las personas que sistemáticamente son discriminadas y objeto de discurso de odio disfrazado de humor Así como eliminar la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos Ese es el objetivo de esta conferencia organizada por la Comisión de los Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura crear conciencia necesitamos crear conciencia De las leyes nos encargamos nosotros Será difícil pero no imposible Pero es necesario que entendamos que una palabra un adjetivo que impone la desvalorización de la persona puede hacerle muchísimo daño por más tiempo del que creemos Un golpe lastima el cuerpo Una palabra puede destruirte el alma Muchas gracias Muchas gracias diputada Queremos agradecer la presencia de la diputada Adriana Chan Canul integrante de la decimoquinta legislatura del estado Gracias diputada por acompañarnos Así como también de las regidoras Marta Reyes Mejía y María Jadad Castillo del honorable ayuntamiento de Otompe Blanco Bienvenidas Invitamos al escenario a nuestras panelistas de esta mañana la diputada Katia María Apolio Pinedo y la senadora Mayuli Martínez Simón A continuación les compartiré una breve semblanza de la diputada Katia María Apolio Pinel Licenciada en Derecho Diputada local por el estado de Yucatán de la sexagésima segunda legislatura del honorable congreso del estado de Yucatán Diputada federal por el estado de Yucatán de la sexagésima tercera legislatura en la cámara de diputados Fue secretaria de promoción política de la mujer del comité directivo estatal en Yucatán del partido Acción Nacional Capacitadora certificada en desarrollo humano y social Fundación Rafael Preciado Hernández hace ha participado en mesas de trabajo y consejos en temas como violencia de género salud mental desarrollo social desarrollo humano y para la lucha del trastorno del espectro autista cedemos los micrófonos a la diputada Katia Apolio Pinelo Muy buenos días antes que nada agradecer a todos los diputados y las diputadas que se encuentran aquí del congreso del estado de Quintana Roo a la diputada Eugenia Solís presidenta de derechos humanos que me extendió la invitación para platicar esta mañana con ustedes sobre las nuevas formas de violencia en contra de las mujeres a mi amiga la senadora Mayuli Martínez Simón entrañable luchadora igual a favor de los derechos de las mujeres y bueno yo vengo desde el estado de Yucatán como mencionaron la asemblanza he sido diputada federal por Yucatán presidenta de la comisión en la cámara de diputados para la no discriminación de los y las mexicanas y actualmente estoy presidiendo la comisión para la igualdad entre hombres y mujeres del estado de Yucatán y la atención y el desarrollo humano de los grupos en situación de vulnerabilidad el tema de las violencias en contra de las mujeres hoy las mujeres hemos alcanzado la paridad sustantiva en muchos ámbitos de nuestra vida hoy las mujeres tenemos leyes más justas más igualitarias y mucho más armónicas pero no por eso se dejan de presentar nuevas situaciones que vulneran la condición y la calidad pero sobre todo los derechos humanos de las mujeres en este país y el sur de nuestro estado el sur de nuestro país Yucatán Campeche Quintana Roo ocupa uno de los primeros lugares en violencia sexual a través de redes sociales y violencia digital en contra de las mujeres estamos todavía en el mes en el mes de marzo el mes que ha sido conocido o ya identificado como el mes de la mujer el 8 de marzo pasado en todo el mundo las mujeres conmemoramos no celebramos conmemoramos la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos también de obligaciones pero el respeto pleno a nuestros derechos humanos me tocó hablarles de esta nueva ola de violencia que está acosando lastimando y vulnerando los derechos de las mujeres que es la violencia en medios y en plataformas digitales siguiente por favor aquí tenemos que en México y estas son cifras que acabo de de tener o tener acceso a ellas porque precisamente como diputada de Yucatán gestioné con la policía federal del estado un curso para los 25 diputados de mi estado en esta materia y fueron alarmantes las cifras que la policía federal nos dio en la materia en México el 67% de la población mayor de 6 años los niños de 6 años en adelante ya son parte de este universo de usuarios de internet y pasa lo mismo un niño a partir de los 60 de los 6 años en internet en redes sociales que un adulto de 60 años en internet no porque tiene 6 años pasa menos tiempo promedio o menos horas promedio en la red en la web que un adulto mayor siguiente grupos de usuarios en internet aquí les puse una gráfica de como nuestros niños y nuestros adultos están utilizando las redes sociales la web y la tecnología aquí tenemos como se comunican por grupos desde la tableta desde el smartphone o los teléfonos inteligentes desde una laptop y los adultos un poquito más desde una computadora de escritorio pero si tenemos en cuenta que en México todavía tenemos un país donde no hay acceso a internet en muchos lugares el porcentaje de los que utilizan internet es altísimo el 67% de los mexicanos pasan más tiempo en internet que dedicados a otra actividad siguiente y acá está cómo nos conectamos a internet desde dónde nos conectamos y cómo se conectan nuestros niños nuestros jóvenes y nuestros adolescentes para alcanzar estar la mayor parte del tiempo en las redes sociales siendo estas las más comunes Facebook Twitter Instagram y Pinterest son las cuatro redes sociales donde hoy se está ejerciendo violencia en contra de niños niñas adolescentes y de las mujeres adelante y acá están las redes sociales se han transformado como el principal medio de contacto entre los adolescentes el 98% de los cibernautas están el 49% de su tiempo en Facebook el 91% están en Whatsapp 82% en Youtube 57% de ese 67% de mexicanos que tienen acceso a internet están en Instagram y un 45% si no me falla la vista desde acá están en Twitter esta es la forma de comunicarnos siguiente ventajas y riesgos del uso de internet medios tecnológicos y redes sociales si bien tenemos que con las ventajas como ventaja tenemos un comercio electrónico hoy muchos de nosotras y de nosotras compramos a través de una página pagamos a través de una tarjeta electrónica es mucho más rápido la banca hoy nos podemos dar cuenta todos que la banca electrónica es mucho más accesible y nos evita horas de colas en los bancos tenemos que podemos encontrar desde las tareas de nuestros hijos descargas electrónicas pero en contra tenemos muchos riesgos la distribución de spam información ficticia fraudes supresión de la identidad tenemos muchas formas de violencia de género en contra de las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación hoy nos han permitido una infinidad de recursos tecnológicos para hacer nuestra vida mucho más accesible y más fácil sin embargo también a las mujeres a los niños a los jóvenes y a los adolescentes nos han puesto en un riesgo muy vulnerable de ser víctimas de la comisión de algún delito siguiente ¿qué es violencia de género? yo creo que aquí a la mayoría nos queda claro qué es la violencia en contra de las mujeres es el acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico sexual psicológico para la mujer inclusive las amenazas de tales actos la coacción privación arbitraria de la libertad si se producen estas en la vida personal o en la vida pública todo esto se considera violencia de género siguiente los conceptos generales de los delitos actos y omisiones que sancionan nuestras leyes penales hace un mes quiero ponerles como ejemplo que en el Congreso del Estado de Yucatán se presentó una iniciativa aprobada y arropada por los 25 legisladores locales para incorporar nuevos conceptos de violencias digitales al código penal del Estado de Yucatán y tenemos delitos cibernéticos son los que se consideran los que se utilizan a través de una tecnología de una plataforma digital por medio de la información para cometer algún acto ilícito todavía ayer era nota nacional las que seguimos muchas cuentas de mujeres y del Observatorio Nacional de Mujeres que una chica del Estado de Durango se quitó la vida porque su PAC su paquete de fotos sexuales fueron difundidas en todo su Estado no pudo con la presión social el novio termina con ella la familia pues no la ropa al contrario le recriminan el haberse tomado unas fotografías y ella ayer se priva de la vida a esto es a lo que están orillando a muchas mujeres cuando su vida íntima es hecha pública a través de las redes sociales y muchísimas veces antes de que esto sea un hecho ellas les piden fuertes cantidades de dinero acceso a sus cuentas bancarias les piden incluso tener relaciones sexuales para que sus fotos no sean difundidas en las redes sociales siguiente difusión no autorizada cuando uno de los integrantes de una pareja utiliza de manera dolosa imágenes o videos íntimos para afectar la reputación del otro hoy el delito está considerado en Yucatán como tal autorices o no autorices si bien mandaste con tu consentimiento tus fotografías como bien lo decía Eugenia hoy entre muchos adultos dentro fuera de una relación dentro fuera de matrimonio se utiliza esta nueva forma de tener contacto o de realizar una relación a través de las redes sociales es conocido como el sexting y después de este sexting a veces tú confías en la persona que te encontraste en internet que te encontraste en el facebook en el twitter en instagram y empiezas a tener una serie de intercambios de imágenes muchas veces no tienes ni la menor idea de a quien le estás mandando tus fotografías de a quien le estás mandando tu imagen y tu cuerpo y termina esto siendo objeto público y una laceración en contra de la intimidad de las mujeres siguiente la sextorsión o el famoso sexting cuando una persona comparte material de índole sexual con el riesgo de ser víctima de amenazas o chantajes para obtener algún tipo de beneficio los beneficios pueden ser económicos para la obtención del material de las mismas características o muchas veces nosotras lo damos por amor a tu pareja por amor a esa relación que tienes a partir de un contacto que conociste y que empezaste con una amistad pero lo más triste de todo esto que la estadística que nos daba la policía federal en Yucatán hablaba que las niñas a partir de los 11 años ya están enviando a desconocidos a perfiles falsos muchas veces imágenes de su cuerpo y las niñas empiezan a tener una vida sexual activa a través del sexting ustedes se pueden imaginar todo lo que se puede hacer intercambiando imágenes y cómo puede haber pues contacto sexual a través no en este momento físico pero sí cibernético que termina siendo parte del delito de sextorsión o sexting adelante ¿qué es el grooming? que esta para mí es la parte más peligrosa de toda esta violencia digital en contra de las mujeres en contra de las niñas y de las adolescentes el grooming que el año pasado se legisló en la Cámara de Diputados como un delito ya federal cuando todavía yo me encontraba en la sexagésima tercera legislatura en la Cámara a iniciativa de la diputada Mariana de Jalisco se legisla el grooming que es una técnica empleada por adultos para ganarse la confianza de sus víctimas el grooming se finca cuando son niñas niños o adolescentes a fin de conseguir su simpatía con fines de satisfacción sexual usualmente buscan obtener imágenes o videos de carácter sexual o erótico aunque puede implicar la comisión de un delito hoy es un delito federal y en algunos estados ya lo legislamos como un delito estatal para abusar sexualmente de las niñas de los niños o de los adolescentes y lo que es peor está siendo la primera causa el grooming de motivos para sustraer a los menores de sus familias y que estos pequeños terminen luego en las alertas AMBER como desaparecidos y terminan en las manos de pederastas y de las redes de trata de personas siguiente y el sexting aquí está se denomina como el envío de fotografías videos de contenido sexual a través de dispositivos electrónicos ¿cómo y por qué se origina? confían plenamente en la dirección a la cual están enviando su material desconocen las consecuencias de enviar fotografías o conversaciones eróticas presiones de grupos por noviazgo coqueteo lucimiento por tener una influencia en los medios y se confía en aplicaciones que supuestamente garantizan la seguridad de las imágenes enviadas esto esto del sexting es mucho más grave de lo que hoy nos estamos imaginando cualquier mujer cualquier mujer mexicana hoy por cuestión pues de vanidad por cuestión de ego empieza a tener allá a veces lo que ellas sienten que hay ausencia en casa empiezan a tener pues un coqueteo en las redes sociales empiezan a tener una relación fuera de la pareja o extramarital a través del sexting y terminan las mujeres luego siendo extorsionadas el índice de denuncias de los delitos en contra de las mujeres de los delitos que atienden las procuradurías o las fiscalías especializadas para las mujeres nos daban las cifras la Fiscalía General del Estado de Yucatán que las mujeres están siendo extorsionadas que es el primer delito que están denunciando ellas más del 48% que de una mujer que llega a interponer una denuncia penal ante un ministerio público es por extorsión de sus imágenes de sus chats de sus promesas de amor a través de una red social de un inbox o del whatsapp siguiente les quiero compartir aquí nada más un ejemplo por si aquí en Quintana Roo falta algo por tipificar en esta materia el código penal ya tiene contemplado como un delito del orden estatal y el grooming y el sexting ya están en el orden federal el hostigamiento el abuso sexual el acoso y la discriminación y todavía en mayo de 2018 fueron aprobados como delitos los delitos contra la intimidad personal y el delito contra la imagen personal creo que para todos los que habitamos en el sur del estado fue muy conocido el caso de Ana Baquedano una chava de 16 años muy guapa deportista atleta que empezó teniendo una relación en sus redes sociales haciendo sexting y para su edad prácticamente se consideraba grooming o sea mucho peor porque ella era una menor de edad cuando esto cuando esto le empezó a pasar y Ana empieza a mandar conversaciones promesas de amor sus imágenes empezó a tener sexo a través de imágenes de fotografías a intercambiarlas y le empezaron a extorsionar llegó el momento en el que ella ya no podía seguir manteniendo o pagando al principio lo intentó y cuando se dio cuenta que era una bola de nieve que no iba a dejar de crecer decidió ella misma hacer públicas en sus redes sociales todo su PAC que es el PAC el paquete de fotografías como los delincuentes como los criminales que están organizados porque estos son empresas de criminales que se dedican a buscar a niñas y a jovencitas y hasta mujeres adultas para llegar a extorsionarlas Ana decidió compartir todas sus fotografías íntimas hasta lo que ustedes no se pueden imaginar en internet empieza una campaña mediática para que esto no le pase a ninguna niña más yucateca mete con muchas firmas de la sociedad civil una iniciativa pues a su familia ya no le quedó más remedio que apoyarla y se legislan los delitos contra la imagen y la intimidad personal sobre todo del cuerpo de las mujeres en Yucatán y creo que para nadie es ajeno que cuando un hombre un político un ciudadano alguien común alguien que a lo mejor no tiene un cargo público precisamente si es varón y comete un error si se le puede hacer bullying digital pero cuando una mujer comete el mismo error la violencia en contra de las mujeres en redes sociales es mucho más más fustigante mucho más lastimosa y pasan muchos más días para que la mujer pueda ser soltada de de un acoso en redes sociales siguiente los delitos contra la intimidad personal todos los delitos en contra de las mujeres en cuanto a su imagen o su intimidad empiezan desde que las mujeres pueden ser sustraídas su información muchas veces nosotras creemos que tenemos los suficientes candados en Facebook en Instagram en Twitter y no es así lo único lo único que las redes sociales no son son seguras una red social es todo lo que puedan ustedes imaginar pero lo único que no son es que ninguna red social es segura todas todos estamos expuestos a que nuestras cuentas sean hackeadas a que sean rutadas y que nos puedan bajar toda nuestra información toda es muy común que muchas veces nosotros pongamos en redes sociales una selfie poniendo saliendo con toda mi familia de vacaciones cuando llegues a tu hogar seguramente encontrarás las puertas abiertas y el robo a casa habitación y tú dices por qué me pasó por qué me robaron si hasta cámaras tenía solamente porque tú avisaste a través de una imagen que te ibas de vacaciones tantos días y a tal lugar con toda tu familia todo puede ser una red social menos seguras siguiente delitos contra la imagen personal y aquí están las penas se pueden ir desde un año hasta cinco años a prisión las personas que utilicen la imagen personal para lastimar la intimidad o la vida personal de una mujer incluso de un hombre en Yucatán siguiente y aquí está en el código penal a quien coaccione hostigue y exija la elaboración o remisión de imágenes grabaciones audios videos de contenido erótico sexual y pornográfico bajo la amenaza de revelar difundir exhibir sin su consentimiento material que previamente quizá la víctima haya entregado por eso es importante que las legislaciones locales exista en la tipificación de los delitos que ya sea con o sin el consentimiento de la víctima nadie está autorizado a difundir tus imágenes siguiente las redes sociales se han transformado en el principal medio de contacto para atraer a víctimas de pornografía infantil y de trata de personas en el estado de Yucatán tristemente somos el tercer lugar nacional en violencia sexual infantil desconozco el dato de aquí de Quintana Roo pero Yucatán tristemente está en ese top 3 de violencia y de abuso sexual en contra de nuestros niños y nuestras niñas y mucho de esto inicia en una red social si tomamos en cuenta que al principio de mi intervención yo les dije que a partir de los 6 años los mexicanos ya tienen acceso a las tecnologías de la información y al internet siguiente la antesala de la pornografía infantil y la trata de personas y aquí están las cifras de cuántas personas y cómo comienza todo este delito que hoy está lastimando a nuestros niños y por el consiguiente tenemos a tantos jóvenes desaparecidos e intentando ser localizados a través de la alerta AMBER que es internacional y nuestras fiscalías y la procuraduría pasan 5, 6, 7 años y las mamás se dan cuenta que ese pequeño o esa pequeña jamás va a volver a casa siguiente recomendaciones que evitan ponerte en riesgo en internet le voy a dejar a la diputada Eugenia Solís esta presentación para que ella pueda compartírselo en sus registros al correo electrónico y ustedes puedan con sus hijos con sus nietos con sus sobrinos dejarles muy claro qué es lo que tenemos que hacer y evitar para poner a nuestros niños a nuestros hijos y a nuestros familiares pequeños en riesgo de la comisión de algún delito siguiente pues muchísimas gracias y con mucha alegría les quiero compartir que el miércoles pasado logré la reforma a cuatro ordenamientos jurídicos en el estado de Yucatán logramos que la constitución política del estado de Yucatán la ley de partidos y procedimientos electorales y de participación ciudadana la ley orgánica del poder judicial del estado de Yucatán y el CAPI que es el código de la administración pública del ejecutivo y los ayuntamientos homologaran un lenguaje inclusivo para mujeres hoy en Yucatán las leyes están homologadas con las federales para que los derechos civiles laborales políticos sociales económicos y culturales de las mujeres en mi estado puedan ser respetados puedan ser cuidados y puedan ser referidas a nosotros en partes iguales de nuestros pares varones y al mismo tiempo compartirles que por primera vez en la historia de mi legislatura local integramos nuestra legislatura en paridad es decir de 25 diputados habemos 12 mujeres legisladoras y 13 compañeros diputados esto después de una batalla legal que el Instituto Electoral del Estado dio para que en Yucatán la paridad fuera efectiva yo sé que aquí van a entrar a un proceso electoral para la reconformación de la siguiente legislatura y espero que las mujeres de Quintana Roo puedan ser 13 y los varones 12 con todo respeto porque hoy las mujeres estamos rompiendo esquemas estamos alcanzando una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no pedimos ser más tampoco menos pedimos ser iguales con los mismos derechos pero también con las mismas obligaciones las mujeres mexicanas las quintanarroenses y las peninsulares somos las primeras que nos levantamos y las últimas que nos vamos a acostar muchas gracias muchas gracias diputada Katia María Bolio Pinedo por tan importante información para continuar con el programa me permitiré dar lectura a una breve semblanza de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón licenciada en derecho por la Universidad de Quintana Roo actualmente es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos primero e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores Asia Pacífico África Seguridad Social y de Trabajo y de Previsión Social del Senado de la República ejerció el cargo de diputada local en la decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo donde fue presidenta de la Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN asimismo fue regidora del Honorable Ayuntamiento de Otompe Blanco durante el periodo 2013-2016 y coordinadora de regidores del PAN en la entidad cedemos el micrófono a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón Bueno, bueno Gracias Muy buen día a todas y a todos porque también hay caballeros que bueno que hay en este en este foro también hombres que nos acompañen a las mujeres como bien lo dijo mi amiga la diputada Katia no queremos más pero tampoco menos y creo que el ir avanzando en estos temas tenemos que ir de la mano y de manera conjunta para pues mejorar nuestra propia sociedad agradezco a la diputada Eugenia Solís la invitación saludo a las diputadas magistradas al magistrado a las regidoras bueno en fin a todas y todos ustedes que hoy estén que están aquí y que bueno finalmente este es un tema que ahorita le comentaba a la diputada Katia Bolio que aparte es una gran amiga una mujer muy talentosa muy talentosa y con una gran carrera en el servicio público que finalmente estamos tratando de trabajar e ir combatiendo las desigualdades entre mujeres y hombres y que estamos avanzando en ello por ejemplo en los cargos de elección popular inclusive aquí en Quintana Roo ya lo estamos haciendo con los órganos electorales en sus conformación nos falta también ahí que el poder judicial local en fin creo que estamos dando esos pasos certeros en el estado y cuando empezamos a ver otras formas de violencia otras formas de violencia de género que aún son aún más graves porque no solamente es la violencia sino hay otros delitos como el acoso hostigamiento el abuso sexual y que lo vamos a ver en esta pequeña exposición a mí me dijeron que tenemos un tiempo restringido no sé si alguien me pueda dar señas porque luego si no nos vamos de corrido y muchísimas gracias por la invitación y de estar aquí en el Congreso del Estado la casa de todos muchísimas gracias adelante parte de lo que abundando mucho lo que ya lo comentó la diputada en el que ahorita estamos viendo otras maneras de violencia y otras maneras de cometer también delitos y estas son las famosas TICs como se conocen las tecnologías de información y comunicación que han ido revolucionando no sólo en el país sino en el mundo y esto ahora lo vemos a través de no sólo de las computadoras ahora con los teléfonos celulares y las nuevas tecnologías y las formas de poder comunicarnos ahora hasta por videollamadas se están viendo en ese momento prácticamente en vivo ¿verdad? y pues que esto también puede ser algo positivo para el tema de comunicación y de información pero también para este tipo de acciones que se cometen en el mundo en los teléfonos móviles en los televisores consolas de juego igual en las consolas de juego por ejemplo que se conectan a internet hay manera de poder también tener una comunicación es decir tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con nuestros hijos con los menores porque son los más fáciles que pueden precisamente atraer esa atención y no está por supuesto no hay excepción mujeres hombres adultos adolescentes sin embargo también pues generan pues estos estos riesgos como ya lo comenté que pues una violencia de género ahora virtual en línea por internet y a este tipo de violencia pues también se le conoce como ciberacoso acoso cibernético o el acoso virtual la que sigue por favor vamos a encontrar bueno que finalmente que es el ciberacoso o ciberacoso como ya lo dijo igual la diputada es el daño intencionado y repetido ¿no? verdad perpetrado a través de un ordenador de teléfonos móviles o cualquier o algún otro aparato que conocemos ahora como celulares las consolas que ya lo comentamos y que en el ciberacoso que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar amenazas intimidación hostigamiento difamación y podemos ver que la violencia se va extendiendo y se va haciendo evolucionando como va evolucionando nuestras vidas es decir cuando creemos que ya vamos dando pasos firmes en contra de la violencia de género se generan nuevos mecanismos para seguir en esta violencia que sobre todo si bien es cierto también la sufren los hombres pero se agudiza cuando es a las mujeres y se nos son señaladas y marcadas precisamente en el ámbito personal y es donde ahí pues finalmente a todas verdad y a cualquier ser humano nos atacan y nos duele más también se da en las redes sociales que es digo realmente esto es lo de la moda porque ahorita se dan a través de whatsapp email pero a través de las redes sociales es el mecanismo ahora más idóneo y más fácil de poder contactar y sobre todo de tener un anonimato porque eso también es importante decirlo se mantienen con cuentas falsas inclusive con fotos que no lo son o inclusive ni siquiera tienen alguna referencia y es por ello que en el anonimato se pueden esconder muy fácilmente a través de las redes sociales que como bien se comentó hace un momento no hay filtros no hay seguridad en ningún sentido a pesar de que hay formas según en las redes sociales de bloquear de decir que quieres poner pero al final del día quienes saben de estas de estas tics de toda esta parte de computación de información y de los medios saben como pueden vulnerar ser vulneradas estos supuestos candados que se ponen a través de las redes sociales la siguiente por favor actualmente pues como se comentó es más evidente contra el tema de las mujeres hoy lo podemos ver digo quienes también somos servidoras públicas aún más porque estamos al escrutinio público finalmente somos más vulnerables somos estamos a la vista de todos en nuestro quehacer político en donde estemos inclusive no sólo por el quehacer sino inclusive también hay violencia por omisión que se puedan decir a un servidor público cuando es el simple hecho poder denostar y sobre todo detener un tipo de agresión cuando ni siquiera tal vez se tenga ese servidor público alguna responsabilidad de alguna acción que se esté cometiendo es decir es una situación bastante gravosa y que también aquí comentar que por ejemplo esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un resolutivo en donde por ejemplo ahora para cuando te agreden en las redes sociales con insultos de cualquier tipo hay una manera de poder ocultarlos es decir te ofenden y quien tenga su red social puede agarrar y ocultar ese comentario la Suprema Corte la semana pasada dijo que se vulnera y se viola la libertad de expresión de quien lo puso es decir tú puedes manejar y decir alguna actividad personal de trabajo de la vida cotidiana que pudiéramos ser y que todo mundo sube alguna publicación y en este caso la corte dice vulnera la libertad de expresión de quien hizo mención de ello aunque fuera para denostar para difamar y sobre todo manejar palabras antisonantes groseras en fin eso es lo que se está legislando entonces creo como lo comentó la diputada Eugenia de las leyes se encargan los legisladores y las legisladoras pero que vamos a hacer con la otra parte con el sector de la sociedad en donde todos ahí tendremos que poner y tendremos que ir fortaleciendo precisamente estas maneras de cómo comunicarnos y de la manera en que nos estamos haciendo que va a ser muy difícil poder lograrlo sobre todo cuando tienen garantías también y derechos quienes pueden subir una publicación y decir lo que fuera de la persona que esté en las redes sociales y cuáles son estos pues los insultos las amenazas a través de mensajes fotografías videos en fin el impacto es de mayor naturaleza por internet por los mensajes que se pueden distribuir rápidamente y que una vez que estén en la red social ustedes mejor lo saben ya no la puedes evitar no la puedes bajar podrás bloquear o eliminar tu publicación pero con que alguien ya lo haya capturado guardado compartido olvidémonos de ahí ya no hay privacidad ya no hay límites y por supuesto a través de los mensajes del 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 whatsapp pues también finalmente estos se van corriendo de manera inmediata adelante bueno aquí quise mostrar unos datos muy parecidos a los que comentó la diputada este sobre el tema del del módulo del ciberacoso y ahí nos podemos dar cuenta cuáles son los índices según el INEGI en donde mayormente se puede ver principalmente a las personas de 20 y 29 años pero no tan pero también así es grave ver que desde los 12 años a los 9 años tienen los índices más altos que pudiéramos ver en el caso del ciberacoso que en este caso bueno es un dato que pudimos extraer del INEGI que en el 2015 pudo darse este este termómetro pero sobre todo que podemos ver que desde muy pues muy escasa edad de las niñas y de los niños podemos ver que ya se está dando este fenómeno adelante la población que vivió bueno aquí nada más es a manera de que pudieran ustedes ver no la población que vivió el ciberacoso si fue por parte de algún familiar si de alguna pareja o expareja un compañero o clase de trabajo y nos damos cuenta que nos llega hasta el 87% el anónimo es decir que son las personas quienes no conocemos o que supuestamente podemos conocer porque se presentan a través de las redes sociales pero que finalmente en el anonimato llevan algún tipo de extorsión una vez que ya se tengan contacto con sus víctimas al final este es en donde más fuertemente podemos encontrar y pues considero que es una situación bastante grave porque quiere decir que a desconocidos les damos nuestra información donde vivimos que hacemos quienes somos quienes somos entonces creo que es un tema bastante grave que tenemos que ir considerando no precisamente para tener cuidado y precaución acerca de que a quienes estamos viendo a través de las redes sociales y que información les estamos dando de nuestras propias vidas adelante por favor aquí la población que vivió ciberacoso bueno también les ponemos unas gráficas para que ustedes puedan puedan ir viendo como los números que maneja el INEGI y pues finalmente lo que hicieron pues vamos a bloquear a la persona y al final del día pues la podrás bloquear pero ya el ciberacoso va a ir generando contigo de manera directa a través de los celulares del teléfono de los mensajes finalmente pues dimos toda nuestra información y finalmente creen que con bloquear a la persona ya no vamos a tener algún tipo de contacto eso es totalmente erróneo sin embargo esta es una manera de que consideran las personas que lo pudieran hacer adelante ok en la regulación legal aquí podemos encontrar y hay unos temas que se han hecho desde la legislatura pasada que se ha ido avanzando pero que todavía hay pendientes por trabajar en la legislación mexicana si se protegen a las niñas y a los adolescentes pero no se ha podido llevar a cabo el tema así también para las mujeres a nivel federal contamos con un código penal federal en el que se establece para precisamente los menores de edad y aquellas personas que tienen algún tipo de incapacidad y a nivel estatal se han ya creado algunas disposiciones como es en el caso de Yucatán que aquí lo comentó la diputada Ana estuvo inclusive con nosotros en el Senado de la República porque bueno ahorita más adelante les voy a explicar lo que se está haciendo desde el ámbito federal para poder trabajar en ello pero ya hay legislaciones locales que esto es algo muy importante los estados ya empezaron a legislar al respecto y aquí podemos encontrar a Yucatán a Puebla y a Nuevo León que son los estados que ya contemplan algún tipo de delitos que ahorita más adelante si me ayudan por favor vamos a poder apreciar de manera muy generalizada para si quieren este material igual lo podemos dejar con mucho gusto para que lo puedan ver cómo está la conducta el tipo de delito y en este caso en la que dice en el código federal en donde podemos ver que solamente está actualmente a menores y a personas con algún tipo de incapacidad que es lo que se ha avanzado a nivel federal sin embargo tanto en Yucatán en Puebla y Nuevo León ya hay legislación al respecto y yo marqué de amarillo lo que quisiera que pudiéramos ver prioritariamente porque bueno ahí habla del tipo de conducta cuánto es la punibilidad es decir de cuánto es el castigo la sanción si es en cuántos años de prisión etcétera y la multa pero sobre todo a ver en esos estados ya hay para cualquier persona es decir cualquier persona y lo que estábamos hablando que hay mujeres hombres niños adolescentes personas adultas en fin y a nivel federal aún no se ha podido legislar que esto pueda ser para cualquier persona y es por ello que creo que hay muchos retos que tenemos que ir trabajando que se tienen que ir haciendo hay tres estados donde ya tienen de alguna manera una legislación en algunas muy parecidas y en otras pues varía de alguna manera pero sin embargo habla precisamente sin el consentimiento bajo amenaza es decir esto es muy importante el poder señalarlo como lo dijo la diputada es decir podremos mandarnos alguna fotografía pero no tienes el consentimiento de publicarla entonces creo que hay que legislar pero también cómo vamos a legislar para que realmente esto pueda darse de manera pues con una ponibilidad que sobre todo las personas aquellas que se que consideren en algún momento puedan pensar en ello pues sepan que se van a ir a la cárcel y la multa digo la verdad es que es lo de menos pero finalmente la sanción pero qué pasa también con aquella persona que ya tuvo o que ya se le ha causado un daño moral precisamente por la publicación de cualquier fotografía video cualquier contenido que en este caso lastime a las personas a las víctimas por ello es importante para mí era muy importante que pudieran ver esta parte que en los estados sí es para cualquier persona y a nivel federal aún no se ha legislado al respecto para el caso de mujeres hombres y digo y en este caso para cualquier para cualquier persona adelante cuál es la agenda en el senado finalmente bueno ustedes saben que estamos iniciando en esta legislatura en la sexta cuarta legislatura en el senado de la república sin embargo ya pudimos sabemos de que han habido este tema en la legislatura anterior en el senado si bien es cierto también en la cámara de diputados federales lo han lo han tocado lo han han trabajado al respecto en el senado de la república por lo que respecta a esta cámara se ha realizado por ejemplo un foro en el año dos mil diecisiete en el senador Ernesto Cordero en aquella ocasión presentó también propuesta la senadora Diva Gastelum que es del PRI en su momento estaba en la comisión para la igualdad de género y también pues fueron impulsores de temas con respecto a ello sin embargo ahora en diciembre de dos mil dieciocho la senadora Alejandra León Gastelum del PT presentó una iniciativa precisamente para poder reformar el código penal federal no quiero hacer hincapié y recordar lo que se dio pero la senadora fue la que tuvo el problema en la campaña cuando después de que concluye la campaña y este y gana finalmente ella como senadora fue la que se le posteó como hashtag Lady Champagne ella como tal finalmente ya de verdad que reconocer que no fue un tema fácil yo creo en lo personal porque lo viví al verla pero subirse a la tribuna y expresar su caso y en el caso de 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 cómo fue agredida posteriormente con otro tipo de videos diciendo que era la que se encontraba en un lugar en donde pues no era nada apropiado verdad y que este y que ahí bueno estuvimos con algunas jóvenes que han padecido de esto sobre todo estuvo Ana de Yucatán y expresándonos cuál ha sido los sentimientos y cuál es la vivencia en este caso la verdad es de que todas las fracciones parlamentarias todos los senadores y todas las senadoras nos sumamos a su propuesta porque tenemos que legislar en combatir ello creo que esto no viene de colores partidistas no viene con etiquetas a quien si a quien no porque si eres del pan a lo mejor si o ahorita de morena no en fin cualquier persona hombre o mujer estamos expuestos a que esto pueda darse sobre todo que ella alegó no que sobre esos videos que salieron este en en un lugar este dice yo no soy pero mientras he recibido amenazas he recibido burlas en mi casa me han pintado me han puesto mantas me han burlado caminando en la calle y no pude salir durante mucho tiempo eso es lo que tenemos que ir combatiendo y es por ello que nosotros todas las senadoras y los senadores nos sumamos a su propuesta a su propuesta porque la presentó está todavía aún en análisis se está analizando de primera cuenta nos sumamos para ir trabajando en el análisis legislativo y poder ya tipificar tenerle una sanción y un castigo a aquellas personas que aparte ya se dijo cuáles son las posibilidades de lo que hay está el ciberacoso pero aparte está la falsedad de información en las redes sociales es decir es toda una gama de diferentes delitos que se pueden cometer a través de las redes sociales y es por eso que ahora en diciembre de 2018 se presentó esta iniciativa por parte de ella y bueno y que ya se estará analizando en el Senado de la República adelante la propuesta bueno que precisamente lo que propone tipificar es precisamente la difusión de imágenes de contenido sexual que es en el caso particular de ella que se llegó a difundir quien difunda comparta o hago el conocimiento de terceros imágenes contenido sexual sin consentimiento la propuesta de la senadora es de prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 mil días ordenar al responsable abstenerse del uso del internet un pago de reparación del daño aumentar la pena si el contenido difundido aparte es falso es decir es una agravante en este caso si es falsa la información no quiere decir que porque no sea falsa no va a tener una sanción sino que es un agravante para ello y ordenar al sitio web por el que difundió que retire el contenido de la plataforma esto de manera muy resumida es la propuesta de la senadora adelante creo que con esto ya culmino el seguimiento de la iniciativa estas son tornadas a la comisión de justicia la igualdad de género y de estudios legislativos para su estudio y con ello concluyo diciéndoles de que pues hay mucho trabajo que tenemos que realizar y por supuesto que tenemos que trabajar de manera de la mano y en conjunto todas las legislaturas locales creo que ahora ha ido evolucionando precisamente este tema de la violencia de género que ya no es solo violencia en nuestros hogares ya no es la violencia sexual ya no es la violencia familiar sino que ahora nos topamos con estas nuevas modalidades muy actuales que inclusive imaginemos que para el tema en una denuncia pues finalmente también las autoridades deben de modernizarse al respecto es decir por ejemplo las fiscalías porque tendrían que tener a un operador que sepa de la materia para las investigaciones porque esto finalmente es cibernético entonces es en donde tenemos que hacer conciencia sobre todo todos y todas en el manejo de las redes sociales en el manejo inclusive de nuestros niños de nuestros hijos estamos viendo que a pequeña edad ya están teniendo acceso al internet y creo que en lo particular el acceso al internet es una herramienta valiosísima hoy en los tiempos pero tenemos que ser vigilantes de cómo la están manejando qué contenidos están viendo y esa es responsabilidad de nosotros como padres y como madres entonces es un tema que finalmente nosotros en casa sabemos que podemos controlar pero qué pasa afuera y podemos ver muchas las formas aquí en el Congreso del Estado me tocó cuando estuve como diputada hubieron varios foros sobre también del groming que aquí lo comentó la diputada en Katia y es un tema importantísimo que también se debería atender porque y ir legislando porque desde a corta edad están llevándose a cabo estos actos del groming que son para menores de edad en donde gente sí que conozcan captan a estos menores y finalmente lo que quieren al final del día es pues un trato sexual eso es lo que estamos enfrentando ahora como sociedad y por supuesto como dijo la diputada nos toca legislar pero tenemos que se tiene que legislar mediante mesas de trabajo y gente que ha padecido por ello como Ana en Yucatán que la verdad nos dijo yo vengo aquí con ustedes en el Senado para poder decirles cómo es finalmente y a dónde debemos atacar y cómo podemos atacar creo que lamentablemente tenemos pues estas experiencias pero que las debemos de tomar para poder hacer una mejor legislación una mejora de defensa de las mujeres en este caso en específico porque el foro es precisamente violencia de género para las mujeres pero no solo las mujeres sufren este tipo de violencia cibernética hombres, niñas, niños adolescentes y es por ello que agradezco la invitación de este foro de que podamos seguir trabajando juntos el de que tengamos como sociedad buscar nuevos mecanismos para que pues esto se vaya minorando sobre todo que es nos tenemos que enfrentar a la modernidad no la podemos evitar ahí está el tema de las TIC ahí están y van a seguir evolucionando entonces como sociedad cómo nos vamos a cómo queremos enfrentarnos ante esas nuevas formas a esas nuevas tecnologías que no van a desaparecer y que vamos a tener que ir buscando las mejores alternativas legislativas para ir combatiendo estos grandes que al final del día estas cosas grandes conductas no solamente son conductas que puedan ser infractoras de manera administrativa son delitos hay delitos como tal y tenemos que trabajar y darle la mejor instrumentación desde lo legislativo a las autoridades como las fiscalías para investigar y estas puedan ser sancionadas muchísimas gracias pues me dio mucho gusto de poder estar aquí con ustedes en el Congreso saludo de verdad agradecerle a la diputada de la Comisión de Derechos Humanos a la diputada Eugenia Solís a las diputadas que también están aquí acompañándonos y que bueno digo que hay mujeres pero también aplaudo a los caballeros que están aquí el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y los demás caballeros que están acá porque creo que este es un tema que nos compete a todos insisto las mujeres no queremos más pero tampoco queremos menos vamos a caminar juntos y a trabajar juntos para tener una mejor sociedad y un mejor Quintana Roo muchísimas gracias muchísimas gracias senadora Mayuli Martínez Simón por esta importante aportación e información que nos brinda en este panel de violencia de género en las redes sociales ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas solicitamos pueda levantar la mano para hacer entrega del micrófono y facilitarle el uso de la voz a quien así lo desee buenos días bueno primero gracias por por toda la información yo estoy muy interesado en toda esta en esta parte y básicamente estoy muy metido en el área técnica en todo lo lo que conlleva esto por eso me gustaría comentar lo siguiente lo que desconozco es el área legislativa y me gustaría pedirles que se considere precisamente esta parte del área técnica que ahora que se legisla sobre todo que se considere que las leyes tengan un impacto porque de repente desde antes de 2015 algunas leyes fueron derogadas precisamente porque no tenían un impacto en la punibilidad fue lo que lo que se y por ejemplo también aunque hay muchos avances en el estado de Yucatán de repente algunas cosas llegan a parecer chiste para algunas gentes que están haciendo mucho mal en Yucatán y por las cuestiones técnicas que es muy difícil de castigar entonces ahora que se está legislando también involucren a gente especializada en en las comisiones correspondientes para que se cuente con las empresas internacionales y puedan actuar inmediatamente porque ahora lo del sexting ya no solamente es una cuestión de noviazgo ya es una cuestión económica ya es una cuestión de empresas y causa mucho problema y ya están pidiendo y pidiendo cuestiones muy fuertes y lastima a mucha gente entonces no quiero ser muy específico pero bueno en ese sentido pero sí que no solamente que se marque un castigo sino que se pueda optar muy rápidamente porque sí es cierto una vez que una foto está arriba ya se quedó allá y alguien la copia y entonces ahorita en Yucatán hay un problema muy fuerte con estas páginas y estos portales que están allá arriba entonces bajarlos es muy difícil aunque ya está en la ley entonces hacia eso iba entonces en lo federal que se incluya gracias gracias si tienes toda la razón para las mujeres pero principalmente para los compañeros varones que nos acompañan dentro de la tipificación de estos nuevos delitos de la el manejo de imágenes y la identidad personal ahora comete también el delito y esto nos pasa a todos a todos y todavía no hemos creado una conciencia sobre esto ustedes en sus grupos de caballeros ahí de papás de la familia les llega una imagen no ustedes la tomaron no ustedes la bajaron no ustedes sextearon tuvieron un romance digital pero si ustedes como caballeros reenvían esa foto se vuelven en automático parte de la red y delincuentes si ustedes como varones les llega digo no puedes no puedes evitar el que te llegue una imagen erótica o sexual pero si tú la envías a quien se le hayas enviado a quien a tu hermano a tu compadre a tu amigo ahí de las guarapetas de fin de semana a quien le envíes te vuelves parte del delito y de ese consorcio al que tú te refieres de esos nuevos comercios sexuales y digitales en contra de las mujeres así que si la reciben eliminen las de inmediato porque acuérdense de que lo que se sube a una red y se comparte a una red casi casi es para siempre adicionalmente lo que comentas que eres técnico en la materia creo que es totalmente importante que en la mesa no solamente estén legisladoras y legisladores creo que los testimonios son muy valiosos también y por supuesto el área especializada para poder hacer una legislación no ambigua no una legislación en la que se diga de manera cerrada que este será un delito sino como finalmente por eso dije darle la instrumentación bien desde la ley para que en su momento en las investigaciones porque imagínense es un seguimiento cibernético yo no conozco en lo técnico a lo mejor tú sí o muchos de acá sí sepan oye cómo vamos a saber que esta imagen salió de tal teléfono a través del WhatsApp ahí para poder rastrearlo no sabemos quién es no nos dedicamos a eso y finalmente creo que se debe hacer y es lo que hemos estado pidiendo desde el Senado una mesa amplia para que precisamente se puedan hacer una legislación acorde y que se pueda llegar a la verdad que es lo que se busca en la justicia llegar a la verdad a los hechos y poder sancionar en este caso a quien cometa este tipo de delitos lo que dijo la diputada es cierto si bien es cierto perdón si se puede compartir a quien sea una imagen de este tipo te vuelves prácticamente cómplice es como que aquel que está viendo que le jalan la pata vamos a decir así de manera vulgar pero ya lo viste y finalmente como lo estás viendo eres cómplice de ver que finalmente se esté cometiendo algún acto algún hecho que pueda ser ilícito pueda ser ilegal creo que es muy importante que se deba legislar bien en la materia para que hayan sanciones y no sea realmente pues una tomada de pelo del legislador y los legisladores y las legisladoras debemos de tomar esto en serio porque es una realidad porque no es solamente el tema del hostigamiento o no es nada más el tema de que publicaron una imagen de una persona sino que también hay otra comisión de delitos que son precisamente del hostigamiento de amenazas de inclusive ya de pagar para que podamos mantener tus imágenes es decir hay toda una serie de conductas en los diferentes las diferentes modalidades que no solamente dañan a la persona en lo moral en lo personal sino que también se cometen otro tipo de delitos que extienden a través del ciberacoso ¿alguien más desea hacer uso de la voz? bien pues buenas tardes o todavía son días creo agradecerle a la diputada este encargada de la comisión de derechos humanos a la senadora Mayuli su presencia a la diputada de Yucatán a mis compañeros regidores y al público general me parece importante en este sentido que en Quintana Roo haya una penalización de este tipo de temas de violencia de género a través de las redes sociales ya que existe mucha violencia no solamente en las mujeres en las niñas en las adolescentes creo que deberíamos de tratar de legislar y hacer una iniciativa de ley que penalice este tipo de situaciones o que regularice estos temas he visto que también la atacaron en redes sociales relativo al tema que subió en este día me imagino que es el panel por el cual estamos pues haciendo conciencia yo creo que es importante que se legalice todo esto que tenga una pena y pues agradecerles la importancia que le dan el día de hoy a este tema gracias buenas tardes ¿alguien más desea hacer uso de la voz? si buenas tardes mi nombre es Ana quería saber preguntarle a Katia como una mujer o como alguien demuestra que existe el 48% en Yucatán son las mujeres que van y denuncian sobre acoso en una red social o en una red o en una plataforma digital como demuestran que han sido violentadas que cuáles son las pruebas que tienen que aportar y de esos 48% que mencionó ¿cuántos han resuelto a favor de la afectada? y si realmente a la afectada el meter a alguien a la cárcel o pagar una multa le a ella le es satisfactorio el 100% y con eso está restablecido su integridad física o moral no sé si tiene algún dato sobre eso si Ana muchas gracias la forma de denuncia es muy fácil existe en el estado en el mío en Yucatán una policía cibernética que depende de la policía del estado de Yucatán y de la fiscalía general del estado ellos lo hacen a través de whatsapp de los inbox de las redes sociales donde se está cometiendo el delito lo hacen de manera telefónica pero recuerda que todo puede ser todo puede ser descifrado todos los códigos todas las llamadas con una orden te quiero comentar un caso particular es de tu servidora a mí me filtran unas conversaciones telefónicas cuando yo era diputada federal y yo voy y efectivamente denuncio en la Procuraduría General de la República denuncio el que siendo diputada federal sacan de contexto unas declaraciones e inventan una historia o sea van editando el audio mis conversaciones para llegar a crear una historia de corrupción en mi contra esto es muy sencillo al poner mi denuncia lo único yo no tenía nada con que demostrar un buen día un medio que se llama Yucatán al Minuto hace viral un audio mío con un senador afortunadamente no era no era acoso sexual porque me imagino que eso o sea nada relacionado con 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 sexo o alguna relación era totalmente un tema de obras un tema de recursos un tema a ver como si los legisladores manejáramos recursos públicos y hacen una historia de verdad fantástica y yo lo único que fui a decir a ver señores hay un hay un descrédito enorme en mi contra en redes sociales y aparte como estamos en política lo decía Mayuli es mucho más duro para una mujer y yo lo decía también a un hombre que lo acusan de algo bueno pues está lo acusaron lo fregaron una semana en redes y ahí está pero a la mujer le ponen Lady Champagne Lady Moches Lady Esto Lady lo que tú te puedas imaginar y ya te etiquetan con eso y yo fui a la fiscalía y les dije me está pasando esto lo único que tengo es la liga aquí está el video que sube Yucatán al minuto que aparte fue compartido por un chorro de portales ese fue el medio que difundió pero ustedes saben que se va haciendo viral y se va compartiendo y compartiendo y te lo comparten hasta los ahora sí que hasta los mismos de tu propio partido que son de corrientes distintas fui y les dije a ver en algunas partes es mi voz pero nunca existió una conversación como la que subieron como el audio que subieron a las redes sociales esta historia que me demuestren cuando yo tuve esta conversación telefónica y afortunadamente pude pude tardó como tres meses la investigación y no tenía yo ni una prueba más que la liga de los videos o sea yo no tenía cómo demostrarles que realmente no era yo les dije ustedes investiguen porque tienen tienen sus policías cibernéticas tienen sus medios y efectivamente me sacaron un auto de no acción penal porque aparte les digan aquí están mis cuentas aquí está aquí está toda mi información financiera y digan dónde está mi corrupción o en qué momento en qué momento yo estoy pidiendo tal o cual cosa y me comprueba la PGR que en 67 ocasiones me oyeron un año o sea un año de conversaciones telefónicas estuvieron pescando para ir pegando palabra por palabra no sé si no sé si me explico hasta llegar a una historia donde yo pedía hablaba de moches hablaba de dinero a cambio de obras y la PGR me dio mi nuevo ejercicio de acción penal me declaró con cuentas limpias entregué hasta las de mi familia las de mi esposo y efectivamente ahí está ahora lo triste de todo esto es que no hubo ningún medio que hiciera viral mi nuevo ejercicio de la acción penal y yo era diputada de oposición al gobierno federal que en ese momento llevaba la PGR o sea ni siquiera puedo decir que compré o coaccioné a la justicia porque ni siquiera era de mi ahora sí que de mi partido o sea simple y sencillamente me dijeron a los dos meses aquí está efectivamente esta conversación no existió y le ordenan a Yucatán al minuto bajar el video eso sí llegaron creo que no sé si nuestro compañero Mayuli lo explicaban decían te ordenan bajar toda la información pero el daño moral y el descrédito ¿quién te lo quita? Nadie ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Buenas buenas tardes ya son tardes todavía son días a todos y a todas un placer tener la oportunidad de estar en esta importante conferencia felicidades a las panelistas por abordar este tema tan importante solo para fortalecer un poco más lo que aquí se ha dicho porque no lo vi contemplado dentro de la presentación en Quintana Roo sí está tipificado la violación a la intimidad personal y familiar me tocó me tocó impulsarlo cuando fui diputada local en el año 2008 y precisamente fue con nombre y apellido porque fue un caso de unas trabajadoras de CEPLADER que fueron filmadas durante varios días o semanas al interior de un baño dentro de las oficinas tenían colocada una cámara en el bote de basura fue un compañero trabajador de ellas al interior de esta dependencia y bueno al momento de que se genera la crisis porque las mujeres trabajadoras se encontraban muy mal no sabían cuánto tiempo las habían filmado ni qué tipo de imágenes tenían ni cuál era el fin último de estas imágenes acudieron con el apoyo del entonces titular de esta dependencia José Alberto acudieron a interponer su denuncia ante el Ministerio Público y no había delito que perseguir entonces fue algo muy fuerte tuvieron que realizarse incluso diligencias no correctas y ajustadas al marco de la ley pero apelando al interés superior de todas estas mujeres que habían sido filmadas en condiciones verdaderamente degradantes lograron recuperar las imágenes había muchísimo material y bueno finalmente lo único que ocurrió es que esta persona la despidieron de la dependencia y procedió un tema únicamente de carácter administrativo posterior a esto que ocurrió fue que se trabajó al interior de la legislatura y se impulsó este tipo penal que está en el título cuarto del código penal que se llama así en el artículo 194 bis violación a la intimidad personal y familiar sin embargo debo reconocer que con todo lo que ha avanzado la tecnología en esta materia con estos planteamientos tan acertados que se hacen sí que habría que retomar el tema poder revisar incluso este tipo penal ya sea para reformarlo modificarlo o fortalecerlo dentro de este mismo capítulo de la violación a la libertad de las mujeres precisamente para lograr tipificar todo lo que no está tipificado en este momento porque ciertamente cuando son juzgadores ellos lo saben con una palabra con una letra con una conducta con algo no previsto pues simplemente se genera la impunidad y no hay un castigo y precisamente la impunidad es el caldo de cultivo para todos los males y yo creo que aquí todas las mujeres que nos dedicamos a la política podría asegurar que no hay una sola mujer que haya participado en política que no haya sido víctima de violencia política a través de las redes sociales felicidades y enhorabuena muchísimas gracias y ahora invitamos a la licenciada Mercedes Hernández Rojas y a la diputada Eugenia Solís Salazar a que nos acompañen para hacer entrega de un reconocimiento por su extraordinaria participación como panelistas hacemos un reconocimiento a la diputada Katia María Bolio Pinedo así como también a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón Simón ¡Gracias! ¡Gracias! Es así como damos por finalizada este importante panel agradecemos a todos su presencia tengan muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!